Y coincidiendo con Fez y Tells, también se ha celebrado el segundo ciclo de teatro robótico, en el que alumnos de toda la provincia presentan sus trabajos con robots que previamente han aprendido a programar. En total se han presentado ocho obras de teatro y 40 cortometrajes, en los que humanos y máquinas comparten reparto. Es el momento del gran estreno. El aforo está completo. Actores y robots se preparan para salir al escenario. Arranca el segundo ciclo de teatro robótico, en el que participan más de 800 alumnos de 50 institutos de la provincia de Alicante. Este certamen forma parte de la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche, que organiza la Universidad Miguel Hernández. La primera obra en salir a escena es Amar en tiempos de robots, una versión modernizada del clásico Romeo y Julieta. Las familias eran muy tradicionales y mi familia supuestamente era gays. Era un conflicto duro y al final los hemos superado. Está chulo. Yo quisiera repetir. Los ganadores han sido el Instituto Carrus de Elche con su obra Robocore y el NIT del Alba con el corto Jugada de Cables. En total se han presentado ocho obras de teatro y 40 cortometrajes que los alumnos han preparado de principio a fin. Han sido varios meses de esfuerzo y dedicación. Desde hacer el guión, decorado su vestuario, hasta la representación de la obra con los propios robots que ellos han programado. El objetivo de este ciclo de teatro robótico es acercar la ciencia a las aulas y que aprendan a trabajar en equipo. Este año también ha participado la Asociación de Prodiscapacitados Psíquicos de Alicante con la obra Fragmentos, una historia de motivación y superación personal. ¿Por qué me aclaras si cada paso que doy, lo doy con firmeza?